Ha llegado el gran día, señoras y señores, después de transitar por esta Conmebol Libertadores por distintos caminos, arranca la disputa de las semifinales con el partido de ida. Seguiremos con la transmisión acá, desde este imponente coloso de Santa Úrsula, desde este Estadio Azteca. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles desde el majestuoso Estadio Azteca. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del matador Kempes. El episodio de hoy nos encuentra en el partido de ida de las semifinales de la Conmebol Libertadores. Las Águilas de la América contra Flamengo. Señores, estamos en el partido de ida de esta Copa Libertadores y cuidado con pensar en el partido de vuestra. Esto es lo importante, este es el primero y hay que jugarlo con la cabeza. Siempre su fotografía y su nombre en la primera plana de la prensa deportiva de la semana, en todos los medios apareció. Se habla mucho de la posibilidad del retiro de este jugador cuando llegue a su fin la temporada, Mario, y todavía nadie. Mirá que preguntamos por todo. No me quiere ilusionar, pero esto podría terminar el gol. ¡Ahí está el aso! El primero de la semifinal. Cuán importante puede ser este gol. Importantísimo nomás. La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando. Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. Excelente el quite. ¡Avanza con la bochatada! Ahí pegadito la banda, se puede ir tranquilo, derechito nomás. ¡Mirá eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo que esto no se ve todos los días! Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota. Bueno, y el gol que fue, la verdad, con una elegancia, la toca de Bollet de una forma que muy pocas veces lo he visto. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada! ¡Gran corte defensivo! Se habló mucho cuando la selección de México estaba pasando problema para clasificar al Mundial de Brasil. De la importancia de la América para conseguir. El equipo quiere y podría ser en esta. ¡Gran respuesta del arquero en el mano a mano! Desde el córner la juega el corto para su compañero. Parece este marquero, no, parece está. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca compañero. ¡Ahí está para descontarlo! ¡El travesaje le dice que no! Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo, un gol extremadamente fácil. El partido por ahora, 2 a 1. Sánchez, 2 a 2. ¡Ha llegado bien al jugo del contrario! Las Águilas tendrán una enorme ocasión de gol con este tiro libre. ¡Maravilloso gol por la tapa! ¡Bum, salió el disparo, pero se escapa! Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era, pues. Diego Valdés. ¡Clarísima oportunidad! Se les ha ido un gol, Marito. Bueno, es una pena porque este gol, supuestamente, iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo fuera más tranquilo si cabe. ¡Buen balón que metieron! ¡Ahí está, ahí está! A Pines y con la suña, la mano afuera. Perdiendo el partido por uno, cobrar el córner. ¡Hay peligro en el paseo, ojo! ¡Gran acción para recuperar la pelota en su área! ¡Ahí tiene una buena oportunidad de contra! ¡Gran acción para recuperar la velocidad, se les colgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. Bueno, señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Fue un cañonazo desde media distancia, ¿eh? Nadie puro parar esa pelota y se convirtió en gol. ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra, 3 a 1! ¡Todo pelota en la entrada! ¡Ahí va, habilitado para definir! ¡Bueno, la del por tiro! ¡Mala marca de la América! ¡Habrá tiro libre para los contrarios! ¡Jugamos 120 segundos más de fútbol en este! ¡Entusiasmadísimo va el arco rival! ¡Atento, busca el segundo palo! ¡Viva con una enorme intervención! ¡Ya está, se acabó la primera parte! ¡A descansar ahora, estirar un poco las piernitas! ¡3 a 1! ¡Viva con una enorme intervención! Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Esa fue buena. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Se planta bien en el campo. Pueden abrirlo. Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Y como recuerdo de este partido, María, el árbitro le muestra la tarjeta amarilla. Y ya se cansó de advertirlo. Es como un niño. Lo tiene que mandar al rincón antes de sacar la tarjeta amarilla. Era buena desde el tiro libre, pero se le va. Parecía fácil, pero no. La verdad que había sido un lindo tiro, pero no para marcar el gol. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Martínez se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Esta puede ser, esta puede ser. Es bueno el balón atrás. Le queda todavía media hora el compromiso. Martínez. Henry Martin. Esto puede terminar en gol. Están viendo qué hacen con la pelota. Quizás se hace en nudo. Recupera muy bien en su propia área. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Buen pase. Atento por acá puede haber peligro. Enorme la atajada. La pelota se va lejos. Pueden llegar al descuento. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fijate, Fernando Vete, el jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Cerca. Llega. Lo same. Nick. Llega. Fly. 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 Y ahora entra por la banda. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Gran maniobra de este jugador para recuperar. Buena posibilidad para una contra ahora. Los toman mal parados. En este los van a castigar. Pelota desviada. Se viene. Tiro de esquina. El córner lo juegan en corto. ¡Qué buen bloqueo! Y ahí lo tiene nuevamente otro córner. Llueve el córner al centro del área. Y ese cabezazo un poco más de puntería nada más. Y esto habría terminado el gol. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. ¿Será que se viene el gol ahora? Pelota que le llegó fácil como muñequito de Felpa. El árbitro central adiciona dos minutos más. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. ¡Grompo si puede ser! Llega el portero a alejar ese balón. El árbitro que señala el final del partido. Los locales se imponen. Don Mario Alberto. ¿Qué opinión tiene usted? Llega el portero.